Existen mujeres que son ejemplos de tenacidad, esfuerzo e incluso sacrificio para sacar adelante a su familia. En la localidad de La Presumida, en el municipio de José María Morelos, vive Doña Isela, una señora que durante casi cuatro décadas ha realizado diversos trabajos, al ser el único sostén económico de los suyos. La venta de antojitos, que por cierto son deliciosos, es la principal actividad de esta mujer, que durante casi 40 años ha trabajado denonadamente para sacar adelante a su familia, ante la adversidad que enfrentan cuando su marido enfermó y posteriormente falleció, así lo manifestó. Yo me dedico más que nada a la venta de antojitos, con eso crecí a mis hijos, lógicamente ella tiene más de, pues decir, 35 años que me mantengo sola, porque pues mi esposo, él padeció cáncer más de tantos años. La jornada de Doña Isela es ardua, es prolongada, prácticamente se levanta en la madrugada y durante todo el día no tiene reposo. De a las cuatro de la mañana me levanto a preparar todo lo que vendo, sobre todo en la carne, la cebolla, dos guisos, todo a las cuatro de la mañana. Y termino a la una y de allá, descanso un rato haciendo otras cosas, tengo animales, tengo mis cochinos, mis plantas, yo siembro, chapeo, todo hago. Es digno de señalar que ella ha tratado de impulsar a otras mujeres de su comunidad el espíritu desde luego del emprendimiento. Estoy diciéndole a muchos, tráiganme sus plantas, tráiganme, en realidad yo posturo, tengo servietas posturadas, tengo un tejo. Yo a muchas mujeres les digo, cuando quedan solas, no se sientan mal, busquen dónde trabajar. Yo más de la verdad vendo antojitos, busco qué vender, hago pan o traigo pan para vender, refrescos, hago jugos, pues aquí buscándole. A pesar de contar solo con la educación básica, esta mujer ha hecho del comercio parte importante de su vida. Yo vendo hamacas, vendo artesanías, las traigo de otros lados, las compro y las vendo. Lo que pasa es que en realidad mucha gente tiene miedo a emprender, tiene miedo a endeudarse para salir adelante, porque para salir adelante en realidad hay que endeudarse, pero también aprender a pagar. Así, cuando muchos se rinden, dicen que no hay trabajo, que la crisis agobia, que el dinero no alcanza. Siempre existe alguien presto a demostrar que si hay iniciativa y persistencia, siempre es posible el poder salir adelante. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.